¡Gente! Bienvenidos nuevamente al episodio número 2 de la temporada 1 de nuestra nueva serie para el canal Recopilación Zombies Ojo que acaba de darme un lagazo El micrófono se me tuvo que haber trabado ahí, bueno vamos a repetirlo Bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de nuestra serie Recopilación Zombies Serie de lo que trata acerca de jugar cada mapa de Call of Duty Zombies desde World at War hasta Black Ops 3 en orden conforme fueron saliendo Mientras vamos sobreviviendo y dictando experiencias acerca de los mapas Ya saben, lo normal Así que bueno, vamos a empezar El capítulo pasado fue Nagderun Totem de Call of Duty World at War Esta vez le toca Revelations y les recuerdo que también vamos a estar tocando los remasters de Black Ops 1 y Zombies Chronicles ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Para que la serie no se nos haga tan corta ¿Ok? Ok Además los remasters tienen cosas diferentes también Tienen sus cosas exclusivas por así decirlo A ver, ¿dónde está el último zombie? No lo veo, no lo veo Ah ya está, vamos a lanzarle una granada para que pasemos rápido y así pasamos la primera ronda Ahora bien, ¿qué puedo decir de Berrug? El segundo mapa de la historia Zombies y de Call of Duty World at War A ver, vamos a hacer este pequeño easter egg de aquí Ahí está Esta es la sala que sale en Kinoertote Cuando te teletransportas te manda para acá para Berrug Y aquí está Puedo aparecer aquí o aquí La cinta de grabación para ponerla en el proyector Muy bien, muy bien No hablemos de Kino, estamos en Berrug ¿Qué puedo decir de Berrug? El primer mapa en agregar las percacolas Los perks, las ventajas Las bebidas para los pibes Aquí como pueden ver está Juggernaut Y allá está Quick Revive Que Quick Revive no sirve de nada aquí en Waratwar Pero bueno, lo voy a comprar para que se vea bonito Muy bien Vamos a matar apresurándonos Muy bien, bien ese jabón Porque quiero pasar lo más rápido posible Ok El video pasado fue de Nácturum Totem Algo que se me había... Coño, me equivoqué Algo que se me había olvidado mencionar acerca de Nácturum Totem Son los remasters que tiene Nácturum Totem es el mapa más remasterizado de la historia de Call of Duty Bueno no, mejor no digamos así porque es posible que esté equivocado y me funen Nácturum Totem al menos es el mapa más remasterizado de la historia de Call of Duty Zombies Aparece en Call of Duty Waratwar Es su juego base Aparece en el Waratwar Zombies de teléfono celular No muchos lo conocen Donde más aparece en Black Ops 1 en su versión remasterizada Aparece en Black Ops 2 en Transit Aparece en Black Ops 3 en su versión remasterizada de Revelations Y aparece en Zombies Chronicles Su última aparición fue en... No, no fue en Dime Machine Perdón Fue en Call of Duty Mobile Y Dime Machine sí, fue una de sus apariciones También tiene otra aparición en Warzone No recuerdo bien si en Caldera o en Verdansk Pero sé que aparece Aparece también otra vez y nuevamente en Call of Duty Cold War En una de las maquinitas de Forsaken Creo que es De Forsaken, no recuerdo bien O si era del segundo mapa Creo que sí es de Forsaken Y casi me matan ahí Recuerden que el video se acaba Como en el capítulo pasado Y así va a ser por siempre Se acaba cuando... ¿Este coño que hacía acá? ¿Por qué vino de aquí? ¿Qué coño hacía aquí? Bueno, ja El video se acaba cuando me maten Si me matan en ronda 5 Se va a acabar el video Ojalá que no me maten en ronda 5 Muy bien Ya tenemos 4.000 puntazos En ronda 4 Ok, hablando de los remasters Verruck tampoco se queda atrás Verruck tiene muchos remasters también Está en War at War Su juego base Su remasterización en Black Ops 1 Su aparición en Revelations De Call of Duty Black Ops 3 Está un poquito cambiada la estructura Eso es porque no es el mismo Verruck Pero bueno, vamos a contarle esa aparición Aparece en la campaña Y en los mapas multijugador De... Call of Duty War at War Aparece en su versión de Zombies Chronicles Y finalmente su última aparición fue en Black Ops De Call of Duty Mobile Y Call of Duty Black Ops 4 Se me olvidó mencionar Un actor en Totem También aparece en la campaña de World War Y entre los mapas multijugador Creo que se llama Airfield Si no me equivoco No sé, no recuerdo Muy bien Vamos a ver Vamos a terminar de matar a estos Zombies Para pasar rápido Compramos los perks Y no sé Muy bien Ya es ronda 5 Perfecto Una cosa que se me olvidó mencionar Acerca de Verruck Es el easter egg Bueno No debería decirle easter egg Es el troleo Por así decirlo De la bar La que está allá En esa puertita de ahí La puerta creo que Cuesta 2000 puntos O 3000 No recuerdo muy bien Y lo único que te da Es una bar con bipode Que no tiene ninguna ventaja Por encima de la bar normal Es simplemente La misma arma Las mismas estadísticas La misma manera de matar Solamente que con Un bipode En el modelo Un bipode Que ni siquiera se ve completo Pero bueno Ojo necesito Esa de munición máxima Ok Yo creo que no Vamos a poder agarrarle El máximo Compramos la STG No importa Me gusta mucho Como se ve la STG Aquí en World War El sonido es genial Y se ve Flaquito Me gusta Double points Sabían que aquí en World War Si agarran dos Double points seguidos Pueden obtener Una especie Por así decirlo De Double points O sea El doble Doble de puntos En vez de 20 puntos 40 Es raro Que eso no pase En los otros juegos Pero Pero bueno Ok Y el último zombie ¿Dónde estará? ¿Habrá spawneado Donde abrir? ¿Dónde estás hijo? A ver Yo lo voy buscando Listo Ahora sí Ronda 6 Vamos allá Abrimos aquí Agriamos la angustia Y jalamos La cajita Para quitarnos Esta weger Del 5 Y nos sale La carabina Vamos a comprar Jugerman Paso La integración ¿De group Seguen Bueno, creo que este ya es el último Ahora para que miren Para ver yo Básicamente soy inmortal a este zombie Puedo aguantar tantos golpes como me plasto Y muy bien, pasamos de ronda Se me había olvidado también mencionar Los jingles de los perks Los agregaron aquí por primera vez en Berrug Y son una joya Vamos a comprar Quick Revive por los memes Aunque no haga nada, ¿no? Vamos allá Y compramos Staminop también No, carajo, Staminop, no Don't, al coño Ojo que me veo muriendo aquí Y no quiero A ver, vamos a tirar de la caja Esta carabina no hace nada Ok, la PBCH Muy bien La PBCH no salió en Nactor in Totem nunca Agarramos ese Kaboom No me dejaron agarrar el Kaboom Ok, ahora sí Agarramos el Kaboom Y vamos a activar la canción del mapa Sí, es extraño que se active aquí en un retrate Pero en teoría ya Ya debería sonar Aquí hago una buena estrategia de campeo Sí, está muy bien sobrevivir aquí Vamos allá Y ahora es que acaba de empezar a sonar la canción No sé si la pueden escuchar Me parece extraño que haya tenido un delay Hay que tener mucho cuidado con los Sprinters de Berrug Nos pueden dar muchos problemas Ok De momento todo bien Aquí estamos controlando la situación Los Zombies no se nos acercan tanto Tengo la STG, ¿no? Para matar con ella Sí, sí la tengo Y así rápido me acabé las balas de la PCH Qué bonito Ok, entramos y compramos Speed Colors Aquí lo que están viendo Justo ahora Es la escopeta más fuerte de World War Zombies La escopeta de doble cañón Esto es una buena estrategia de campeo Si tienen amigos No como yo que no tengo Uno se queda aquí Cerrando la ventana Se va encargando de los Zombies de aquí Y los otros tres se encargan por acá De los Zombies que vayan a venir por aquí Es una muy buena estrategia Si se lo ponen a pensar Agarramos el Kaboom Que nos facilita la partida Muy bien Buscamos al último Zombies ¿Dónde estará? Aquí está Ah no, que no es el último Ok Ay, que no se nos olvide Comprar las Pounds in Betis Miren que bonito Las plantamos por acá Y buscamos al último Zombies por fin Aquí está Pasamos Con un Maxamo Perfecto El Maxamo no me recargó las Betis Que raro Ok, vamos a buscar la arma de rayos Parece ser que las Pounds in Betis se recargan con las Robles No con el Maxamo, bien Y no, no me salió el arma de rayos Me salió fue El PTRS El francotirador todo pesado y raro ese Hay que tener cuidado Con esta puerta No veo que se estén poniendo ahí Se habrá huiado la partida Perfecto Yo creía que la PSH salía Era a partir de Shiro Numa No creí que salían Había olvidado de eso Y ya terminó la canción Y lamentablemente no se puede activar otra vez Vamos allá Pasamos de ronda Volvemos a tirar de caja La MG-42 Bueno Y con un Bipbo de Mírala Que ni siquiera se puede usar Pero bueno Uff, el Panzercheck Estaría bueno si tuviéramos Flopper La verdad ese Ese lanzacohetes es una joya Pero bueno Ojo que vienen muchos corriendo ya Bueno Ya es la ronda 11 No sé que me esperaban Pero vienen muchos del Printer Sí Me está dando un poquito de miedo Los Zombies no vienen de ahí Bueno Yo estoy agradecido con eso No sé que habrá pasado Se habrá bugeado el Spawn No sé lo que no he puesto No he puesto el Spawn sin Betis Para el Spawn Las Bons sin Betis tienen más daño que La Claymore Cosa que se agradece Esta escopeta es re contra buenísima Mira si haces así Es como si me tiras un cachazo con el arma Bueno no un cachazo Un golpe Un cañonazo Se lo puede decir así No sé Porque mira O sea Yo disparo y recargo de una vez Y sí Es como si me tiras un golpe con la escopeta Para ver No sé Estoy enfermo Mira, mira, mira Así, viste Está chido Muy bien Ronda 12 Vamos allá Ya les digo yo Que con la MG42 Va a ser un poco más sencillo Que con la PTSH La vaina La cosa Es la velocidad de recarga Pero no importa Muy bien ¿Será que lograremos Hacernos una ronda 20 Si llego a hacerme una ronda 20 Termino el video ahí Ojo el temita de espectro Insta kill Y pasamos la ronda 12 Vamos a tirar un poquito de caja Nos ha salido la carabina ZZ Por cierto Algo que olvidé mencionar Es que aquí En Berrug Es el primer mapa Donde la caja cambia de posición Donde sale el osito Y la caja Se mueve a otro lugar Una mecánica Odiada por muchos Y amada por otros Eso le da No sé ¿Cómo le digo? Inmersión al modo zombies Rejugabilidad No, tampoco es que afecten 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 Tampoco es que afecten tanto Cuando esta escopeta Deje de matar de un tiro Va a ser cuando nos vamos a preocupar De momento Esta escopeta Es como nuestro Pakapunch Es lo que nos va a garantizar Una ronda Hasta si no tenemos La arma de rayos Muy bien Nuevamente Pasamos de ronda Tiramos de caja Para que O se vaya O nos dé la rega Y nos da los Molotops Saben algo Los Molotops Son una cosa graciosa Aquí en Cuaduar Literalmente No le hacen nada De daño a los zombies Y están bugeados Te hacen daño a ti Muy horrible Para ver como los lanzan Cuatro, ¿no? Eso suena muy mal Mira, mira, mira Nada más los deja Crawlers Pero de resto No hacen nada No es lo que te esperas De un Molotops Convencional Y me van a matar Me van a matar Yo mejor voy sacando La MG Y ahora ellos Son la presa No yo Muy bien Parece que campear aquí Es una muy buena idea No entiendo por qué El spawn ahí se murió Pero bueno No debería No debería quejarme Es algo de lo que Debería estar agradecido Más bien Gracias señor Por Bueno Nos ha regresado La PPSH Así que La camión por la escopeta Me acaba de pegar Un tremendo lagazo Que no es normal Yo no estoy muy seguro Pero creo que El spawn De esta puerta de aquí Tiene que ver Con esta de aquí Si esta está cerrada Y la de ahí Está abajo También está cerrada Creo que de aquí No van a salir zombies Nunca Es algo extraño O sea que descubrimos Una nueva Estrategia 2024 Posiblemente ¿Será este el truco Para una ronda 100 Super fácil En Berrute? No lo creo Pero creo Una 20 Ey yo estoy feliz Porque nunca me he hecho Una 20 En Berrute Así que vamos a ver Quedaría Se me lengua la traba Quedaría bien Para el video Una rondita 20 Ahí para los pana Super amable La verdad Pero lo que quiero hacer Es buscar La radio Y que raro Que la caja no se ha ido En teoría Debería irse ya Y no No se va El sonido es raro Y me da esta mierdita Que es super buena Pero sin flopper No vale para nada No tengo miedo De que me vayan agarrado Algo que hay que recordar Es que aquí En Call of War Solamente tenemos Una sola vida Mira Mira como me dejó El molotov Literalmente no te ayuda En nada Por ahí escuché Algo cayendo No me conviene Estar con pura arma pesada Y ahora es cuando Me da el osito Muy bien Caja Te pasaste de chistosa Creen que sobrevivamos Con estas balas Bueno Tengo un insta kill Del cual me puedo apoyar Muy bien Parece que con el Panzersher Vamos a hacer algo A ver Parece que no No esperen Parece que si Ojo que me recupero Me recupero con el Panzersher Vamos a estar así Perfecto Ojo que no me recupero Porque sacamos el insta kill Se me van a acabar Las Ay Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Bien ahí Bien ahí juego Vamos a buscar la Raygon No No vamos a buscar nada Yo mejor me devuelvo Porque siento que no me va a dar Oportunidad Para ir a buscarla Siento que me van a rodear Y vamos a quedarnos aquí En nuestra zona Cerca Me salve aquí Ok gente No se que acaba de pasar El juego se me quedo paralizado Casi me crashea Tuve que meterme en las opciones De seguridad de Windows Para que respondiera Y No se Mi PC es una mierda Y eso que le compre Una gráfica No se que mas quiere Que la hagas Eso Dios Muy bien Ahora mi plan es Dejar un solo zombie Para buscar la Raygon Porque no quiero terminar este video Sin la arma de rayos Vamos allá Gente Aquí está La gloriosa Y orgasmeante Arma de rayos Mark 1 Nuevamente Su versión más pura De Call of Duty War at War Y aquí tenemos El Puncher Otra vez Esta asquerosidad A ver si me vuelve a dar La MG48 A ver A ver Vamos a seguir Buscando La MP40 La STG Bueno Vamos a pasar de ronda Porque ya estoy harto De escuchar Este mongólico Gritar Ahí está La MG42 Bien hecho Vamos a ver Si con la Raygon O no nos matan O no nos matamos Nosotros mismos Ronda 19 Vamos por ti Número 20 Y aquí está La Raygon En acción A ver Vamos a lanzar Nuestro Molotov El último Que nos quedaba No Bueno gente Ronda 19 Y nos vemos En el tercer capítulo Con Shinonuma Adiós Altyazı Altyazı Gracias.